hey muy buenos días tardes o noches a la hora que estén viendo este vídeo qué tal cómo están cómo les va en su aburrida o divertida vida en el día de hoy vengo con un nuevo juego de los chinos y en esta ocasión vengo con nada más y nada menos que metal look 4 así es el único metal look que snikei se negaba a sacar pero he de decir que estoy un poco decepcionado porque siguen con los mismos errores de siempre y parece que no aprenden pero no todo es malo ya que han hecho cositas que me han gustado las cuales te explicaré en el día de hoy como siempre recalcando que esta es sólo mi opinión y nada más que eso y que la de cada persona puede ir variando según sus gustos en este juego nos salen tarma y eri los cuales son reemplazados por nadie y trevor dos personajes que a pesar de que sólo aparecen en este juego son personajes que siempre recordaremos bueno bueno cuáles son los puntos negativos que influirían en tu decisión de comprarlo he de decir que cometen el mismo error en todos sus juegos lo que me lleva al primer punto negativo esos controles que son horribles la verdad es que mejoraron en cuanto a fluidez y a la hora de responder van bastante bien es decir que su apariencia es horrible si funcionan bien en esta ocasión pero la verdad es que son horribles en la apariencia pero si no te importa eso están bien el segundo punto negativo es que no tiene compatibilidad con mando si bien esto no afecta directamente al juego en mi opinión es algo que me afecta porque estoy muy acostumbrado a jugar la mayoría de juegos con mando ya que de otra manera no podría jugar correctamente ya que mi pantalla está algo estrellada entonces al pasar por una grieta el touch deja de responder lo que dificulta mucho a la hora de jugar por eso siempre agradezco a la hora de que un juego me permita jugar con mando es decir que bueno si es algo que esperabas lamento decepcionarte con esta noticia en metal slug 4 nos encontraremos con un juego vistoso atractivo y con esa paleta de colores y dibujos tan característicos de toda la saga de juegos de metal slug algo que me parece un tanto decepcionante es el reciclaje de sprites pues rara vez podremos ver algún nuevo diseño únicamente los bosses versiones de morden y poco más decir también que la pantalla de selección de personajes es nueva dada la llegada de nadia y trevor y con un dibujo más cercano al anime en cuanto a los diseños de los dos personajes nuevos están muy bien logrados aunque hay que tener en cuenta que los entrañables tarma y eri se quedan fuera tan sólo aparecen al principio y el final de los niveles para transportar a los protagonistas el resto de novedades no acaban de estar definidos con tanto detalle como el resto de sprites o backgrounds originales e incluso en comparación los bosses carecerán de ese nivel de calidad y carisma al que estábamos acostumbrados algo que me gustó sobre esta versión de android es la fluidez con la que va este emulador así como la calidad de imagen que es increíble ya que en anteriores entregas teníamos una calidad bastante mediocre en cuanto a optimización y dichos errores están solucionados en este juego o emulador porque si este es un emulador y he de decir que es ni que está sacando juegos con el mismo emulador en todas las entregas el cual fue desarrollado por una compañía llamada hamster la cual es culpable de esos controles tan horribles pero también agradezco que podemos jugar a esta entrega en móvil ya que de otra manera no podríamos disfrutar de esa nostalgia que tanto nos gusta al igual que en el metal slug original la jugabilidad también es bastante simple el jugador tiene que correr de izquierda a derecha mientras derriba a los enemigos en el camino también encontrarás algunos prisioneros en el camino liberarlos te hará ganar algunas recompensas hay una variedad de armas e incluso un lanzallamas todos ellos se pueden encontrar en el camino que tienes por delante todo lo que tienes que hacer es recogerlos y empezar a disparar quieres repartir algo de potencia de fuego adicional contra tus enemigos también hay un tanque los niveles son bastante lineales cada uno comienza con una serie de enemigos y termina con una batalla de jefes derrotar al jefe te permitirá pasar a la siguiente misión al ser lineal el juego puede volverse un poco obsoleto después de un tiempo de hecho las primeras dos misiones se sienten como si hubieran sido estafadas por el mayor de los viejos juegos de metal slug no estaría de más que hubiera una historia decente pero en realidad no la hay dado que la mayoría de los jugadores de hoy en día prefieren una buena historia junto con un juego único interesante por muy lineal que sea los juegos de la obra maestra de neo geo ya están disponibles en la aplicación y en los últimos años es ni que hice asociado con hamster corporation para llevar muchos de los juegos clásicos de neo geo a los entornos de juego modernos a través de la serie ak neo geo ahora en teléfonos inteligentes la dificultad y aspecto que tenían los juegos de neo geo en ese entonces se puede reproducir a través de las configuraciones y las opciones de la pantalla además los jugadores pueden beneficiarse de las funciones en línea como los modos de clasificación en línea y demás además cuenta con funciones de personalización de teclado virtual y guardar cargar rápidamente para permitir un juego cómodo dentro de la aplicación aproveche esta oportunidad para disfrutar las obras maestras que todavía se admiten hasta el día de hoy metal slug 4 es un juego de acción y disparos lanzado por snikey en 2002 y marca el quinto título de la serie metal slug además de marco y fio los nuevos personajes trebuy nadia se han unido a la batalla usa los nuevos elementos de manera efectiva y obtén la puntuación más alta en el nuevo sistema metalish en conclusión a decir verdad es un juego que a pesar de los inconvenientes que tiene es bueno y el precio es decir que me parece bastante caro ya que por cinco dólares podrías comprarte el metal slug 3 el cual es 10 veces mejor o el 1 que es igual de bueno pero si deseas adquirirlo de igual forma es decir que el juego te dará horas de juego y sin más que decir ahora que he dicho esto yo me despido de ustedes en el día de hoy no sin antes recordarles que si el vídeo les gustó y les sirvió me apoyarían mucho dejándome su like su suscripción y ya se pueden su compartición para más vídeos random y nos vemos en un nuevo vídeo si escriban de qué hablar y ahora sí que sí dicho esto nos vemos hasta la siguiente adiós